¡Hola chicos! ¿Cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Ale y bienvenidos una vez más a este canal y a otro vlog, pero esta vez desde México. Estamos en la Ciudad de México específicamente porque hemos venido a un evento de sneakers súper grande, de hecho el más grande de toda Latinoamérica, que es el Sneaker Fever, que es mañana 6 de agosto y 7 de agosto también, pero eso va a estar en otro video dedicado específicamente a ese evento porque voy a dar una charla y un montón de cositas increíbles. Y este video es más como un vlog de visitando tiendas, conociendo un poco de lo que puedo encontrar aquí en CDMX, así que espero que les guste y se diviertan. ¡Comencemos! El día de hoy estamos en el centro de México, de Ciudad de México en Polanco, porque hemos venido a conocer algunas tiendas de venta de sneakers, así que acompáñenme. La primera tienda a la que fuimos se llama Galedy y realmente quedé impactada con todo lo que vi. De por sí, no me digan que no es una tienda increíble por lo que están viendo. Había una cantidad incontable de sneakers, desde los más hypeados hasta lanzamientos generales. De todo un poco, también había muchas cosas como de decoración, como trofeos, esculturas, sneakers que son muy valiosos, invaluables, un montón de camisetas de básquet. Yo ahí emocionadísima por esas New Balance porque yo las quería, solo que no había mi talla. Pero como pueden ver, hay muchísimas cosas muy lindas. Sinceramente, si vienen a Ciudad de México, esta es una de las tiendas que sí o sí deben de visitar. Y también, si es que ustedes son muy consumidores de creadores de contenido mexicanos y seguramente conocen a Bert, él tiene una serie en su canal de YouTube donde invita a un montón de artistas de la escena urbana a comprar sneakers. Pues a esta tienda es a la que los trae a Galedy, porque como se darán cuenta, y en mi opinión, creo yo, es de las mejores, por no decir la mejor, de toda esta onda de streetwear sneakers aquí en Ciudad de México. Realmente hay de todo, es muy completa, muy bonita visualmente, sobre todo para los que nos encantan estas cosas. Yo estaba demasiado feliz, me quería llevar todo a casa. Bueno, ahora estamos camino a la segunda tienda, que es LOS. La verdad que el clima está increíble. Se supone que es verano, pero para nada. O sea, comparado con Lima, es una cosa increíble. Estamos tranquilos. Es súper fresco. Yo estoy feliz aquí. ¿Y qué tal? ¿Pero cómo te pareció la primera tienda? Me encanta. Realmente... Está bien linda. Preciosa, preciosa. No sé, es una cosa alucinante. Todo acá es alucinante. O sea, es años luz, obviamente, de nuestro país. Que espero que en Perú prontito lleguemos a eso. Me encantaría. Pero está todo súper lindo. Bueno, queríamos grabar en la tienda de la NBA, porque acá hay una tienda oficial de la NBA. Está ahí atrás. Sí, está ahí atrás. Y no nos dejaron. Pero José se compró un jersey. Está súper bonito. Yo voy a ir a montar de todo en un hall. Es un jersey de Dre Young, que en Perú no se encuentra. Y los que encuentras son de Milwaukee, de los Nets. Y están como $120 dólares. Y acá hemos conseguido $75. $75. Así que buena compra. Y igual nos van a dar tax refund, porque al final del viaje vamos a pedir la devolución de impuestos en el aeropuerto. Así que nos está saliendo menos. Menos, tal cual. Bueno, chicos, ahora estamos en otra tienda. Esta se llama Last. La verdad está muy bonita. Ahorita acabamos de estar en la terraza y todo, pero vamos a entrar a ver todo lo que hay. La segunda tienda, como les dije, es Last. Y de hecho, esta marca, esta boutique como tal, no solo tiene una sede aquí en Ciudad de México. Tiene varias. De hecho, más adelante en el video les voy a mostrar brevemente otra. Pero esta es de las más grandes y de las más completas. Por eso decidí venir. Yo estaba emocionadísima y siempre me pongo demasiado contenta cuando encuentro sneakers para bebés. Porque son tan lindos y me quiero llevar todos para decorar en mi closet. Miren lo hermosísimos que se ven. Yo ahí queriendo comprármelos. Pero algo que quería comentarles es que en México priorizan mucho las tiendas de energía. Que en Perú conocemos como tiendas retail. Y esta es una de ellas. Todos los productos que encontramos aquí tienen precios retail y están avalados por las propias marcas. Así que si ustedes están buscando una tienda con muchísima variedad de productos a precios retail, Last es una que deben visitar sí o sí. Bueno, estamos yendo a una calle que se llama Colima, donde hay un montón de tiendas. La siguiente tienda, esta se llama Amy y está como en un local súper bonito. Toda la tienda tiene un estilo de casa colonial antigua. Me encanta. Así que vengan conmigo. Amy es otra boutique aquí en Ciudad de México. Esta es una tienda exclusiva para mujeres y eso me encantó y me llenó el corazón. Porque ya saben que a las mujeres a veces nos ponen un poco de lado en toda esta movida del streetwear. De hecho, para eso fue que vine a Ciudad de México para dar una charla de mujeres en el Sneaker Fever. Pero eso van a verlo en otro video. Por eso cuando vine a Amy quedé gratamente sorprendida por toda la variedad de cosas que encontré para chicas. Desde un montón de marcas que yo conocía, que eran muy reconocidas. Hasta algunas un poco más underground y también mucha variedad de sneakers, todo para chicas. Esta es una tienda que sinceramente volvería porque sé que aquí voy a encontrar todo en mi talla y voy a encontrar muchísima variedad. Bueno, seguimos en la calle Colima y aquí atrás mío también hay otro LAS. Pero eso ya lo vieron en el primer video y este es mucho más chiquito. Y ya entendieron más o menos cómo es la mecánica de esa tienda, así que esa no la vamos a pasar. Pero por si están en esta calle, les dejo el dato. Acabo de descubrir una tienda de productos vintage que me he salido a respirar porque hay cosas muy bonitas que estoy así de comprármelas. Así que sí, ame para que lo vean todo. Este es de los noventas. Este es de los noventas. Cinco mil pesos. Exacto. Ay, amor. Me encanta. Aquí en Ciudad de México hay muchísimas tiendas vintage y toda la movida de ropa de segunda mano es muy fuerte. Esta tienda, por ejemplo, me encantó porque había unas joyas que me quería llevar todo a casa. Así que si están buscando cosas vintage, Ciudad de México es el punto. Y bueno, chicos, la verdad es que varias de las tiendas están cerradas. No entiendo la razón. No sé si están en mantenimiento o qué. Pero toda la calle Colima está llenísima de restaurantes, galerías de arte y un montón de tiendas de sneakers de ropa y cosas vintage. Así que sí o sí, la calle Colima es una zona que deben visitar si están viniendo del shopping a la Ciudad de México. Conmigo es hasta aquí. No se olviden de darle like al video si les gustó, de suscribirse, de activar la campanita de notificaciones y también de seguirme en mis otras redes sociales para ver todo esto al minuto cuando estoy aquí en la Ciudad de México. Porque seguramente cuando vean este video ya estaré en Perú. Pero definitivamente tienen que seguirme en mis otras redes para ver más contenido y enterarse de muchas noticias. Así que yo los veo en la próxima. Bye. Bye.